Hola a todos. ¿Cómo están? Shalom, shalom. Muchas bendiciones. Estoy muy feliz de llegar a cada uno de vuestros hogares porque este día tengo una impartición muy especial para cada uno de ustedes relacionada con lo que vamos a vivir en los próximos días. Señores, estamos solo a días de experimentar uno de los días más maravillosos e impactantes de toda la humanidad. Es el día de Rosh Hashanah, técnicamente conocido como el año nuevo judío, pero es el cumpleaños de la humanidad. Es el cumpleaños de la humanidad, también conocido como el día del juicio. Y previo a ese día, en este mes, como se conoce en el anuario bíblico, el mes de Elul, es como si fuese en el calendario civil. Es el mes sexto, pero en el calendario religioso, en el calendario místico antiguo de Israel, es el último mes. Vendría siendo como el mes de diciembre para América, lo que es Elul para los judíos que siguen la tradición antigua. Elul viene siendo el último mes. Así que toman una serie de precauciones, de preparaciones, de entrenamiento antes de entrar al año nuevo a Rosh Hashanah, la cabeza de año, porque es un día muy impactante. Yo quiero comunicarte algunas de esas cosas para que tú también puedas tomar precaución y conectarte con las bendiciones que hay activa para estos días en este mes de Elul. Ya te voy a decir de qué se trata. Mientras tanto, recuerde que nuestras membresías están funcionando en soyjamashias.com, donde estamos teniendo diferentes paquetes, donde la gente puede tener mentoría privada con nosotros. Estoy teniendo 10, 8 mentorías diarias. También con el pastor Ariel y Ivana. Estamos realizando El Árbol de la Vida. Tienen acceso a todos los videos de la Escuela Hamashia, a los cúpulas de hierro que hemos dado en las naciones. Una impartición privada cada semana para esas comunidades. Meditaciones semanales para esas comunidades. Es una cosa bien poderosa. Y tú te puedes suscribir en soyjamashia. Ahí te va a salir el link de inscripción. Y recuerde que este año tenemos tres celebraciones de Rosh Hashanah, miércoles 2 de octubre, en el Auditorio de San Bill, en Dominicana, en Santo Domingo. Miércoles 2, cayendo la tarde, comienza Rosh Hashanah. Comenzamos a las 7 en punto. Al otro día, el jueves 3, estamos en Florida, en West Pambish. Ya tenemos dirección. Sigue la celebración de Rosh Hashanah. Y en el cierre de Rosh Hashanah es el viernes. Y lo vamos a hacer a las 11 de la mañana. Está soldado ya en Cuba. Porque Rosh Hashanah termina cayendo la tarde del viernes. Entonces, vamos a todavía estar dentro de la energía de ese día. Y el viernes 11 de la mañana, estamos allá en Cuba. Así que tenemos tres celebraciones. Vamos aquí, señores, al día de hoy. En ese día tan importante, como es el miércoles 2 de octubre de nuestro calendario, ¿Qué hace el pueblo de Dios en este mes de Lul, que es el mes previo? Primero, ¿qué es el mes? ¿Qué significa Lul? Vamos a comenzar. Ya le dije que en el anuario bíblico es el mes sexto. En la tradición antigua es el mes 12. Es como el mes de diciembre. Y voy a hablar unos secretos de este mes. Voy a hablar unos secretos de este mes. Mientras tanto, voy a leerle unos versículos que están en Shemot 34, Éxodo 34, que están relacionados con este mes. Es decir, cuando esta conversación entre Hashem, Dios, y Moisés está ocurriendo, está ocurriendo en el principio del mes de Lul. Por eso hay que conocer qué pasó aquí. Eso lo voy a leer. Mira lo que dice Éxodo 34. El Señor le dijo a Moisés, alístate dos tablas de piedra como las primeras. Ya se habían roto las dos primeras tablas, ¿ok? Y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que tú quebraste. Prepárate pues para mañana, le dice Dios. Sube de mañana al monte de Sinaí. Sinaí, preséntate ante mí en la cumbre del monte. No suba hombre contigo. Ni perezca alguno en todo el monte. Ni oveja, ni bueye. Pasquen delante del monte. Límpiame el monte, que voy a tener una reunión contigo, Moisés. Límpiame el monte. No quiero oveja, no quiero bueye, no quiero caballo. Quiero que me limpie y sube tú solo, que tú y yo vamos a tener un conversado, como me decía mi mamá. Mi mamá me llamaba a veces en el trabajo, se enteró de algo raro que yo hice y me decía, espérame en la casa, que tú y yo vamos a tener un conversado. Usted puede imaginar cómo eran los minutos antes de esa reunión, Dios mío. Moisés alizó dos tablas de piedra como las primeras, dos tablas de zafiro, y se levantó de mañana y subió al monte como le mandó el Señor y llevó en sus manos las dos tablas de piedra. Moisés dijo, aquí estoy, me citaron. El Señor descendió en la nube y estuvo allí con él. Entonces Moisés, presurándose, bajó la cabeza al suelo y adoró. O sea, cuando Moisés, tú no quieres saber todo lo que pasó ahí. Eso está ahí, lo puede leer despacio. Voy a volar porque ahí pasaron cosas extraordinarias, truenos, relámpagos, esto, lo otro. Bueno, Moisés baja la cabeza hacia el suelo, adora y le dice, Señor, si hay dado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Porque es un pueblo de dura serví. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Es decir, Moisés está diciendo, mira, tú nos estás enviando a un propósito. Pero yo necesito, así humillado delante de él, yo necesito que si tú me amas de verdad, si tú tienes misericordia de mí, ven con nosotros. Este pueblo es reverde. Cuando dice de dura serví, este pueblo es rebelde. Este pueblo es complicado. Por eso rompí las dos tablas hace ratico. Ayúdanos, hermanos. O sea, yo quiero cumplir la misión que tú me estás mandando, pero esta gente son complicados. Y Dios le dice, ten paz. Yo hago pacto contigo delante de todo este pueblo. Haré maravillas. Que no han sido hechas. Escucha. No han sido hechas en toda la tierra ni nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra que Dios hará. Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. O sea, Dios le está diciendo, acepto tu reto. Yo perdono sus iniquidades, pero levántate de ahí sin miedo. Porque voy a hacer cosas delante de ese pueblo. Haré unas maravillas que no existen. Esto está ocurriendo en el mes de Lul, antes de Rojashaná. El Lul, que comenzó, o sea, que tenemos un cruce de calendario, el 4 de septiembre de este año. Era el primer día de Lul. Aunque usted conoce aquí septiembre, en nuestro calendario gregoriano es el mes décimo, ¿verdad? No décimo, no. Noveno. Septiembre. Aquí es el último mes en la religión, en la tradición antigua, porque en la tradición moderna es el sexto mes, ¿ok? Y termina, ¿cuándo termina esto? Termina exactamente el 1, que después le voy a explicar, si me animo a decirlo aquí, lo que usted cree que fue un chiste, coincidencia de que el presidente Nicolás Maduro decida cambiar la Navidad para el 1 de octubre. Está bien, está bien. Yo sé que usted fue con un chiste. No es un chiste. Hay movimientos espirituales de alto calibre ahí, pero no sé si está el contexto para yo hablar. Así que comenzó el 4 de septiembre, vendría siendo el primero de Lul, y se acaba el 1. El 1 de... de octubre, el 1 de octubre. Comienza el mes de Tisrey. Hoy es el día 18 del mes de Lul. Si esto fuera la Escuela Jamachía, estuviéramos enseñando unas grandísimas cosas que están ocurriendo hoy, hoy 18, porque hay historias que no son públicas sobre el mes de Lul. Se crearon los llamados mundos del caos, que fueron unos mundos que existían antes de este. Y hoy también es el anuario del Baal Shentov, que es el fundador del jazidismo, que es un rabino antiguo que... nacido en Ucrania, que trajo una perspectiva diferente de conectar con Dios a través de la alegría y lo cotidiano. Tú podrás saber cómo fue criticado, ya que no era tan litúrgico, no era tan ultracorrecto. Un tipo así raro como piña en el Evangelio, ¿verdad? Un pastor que se tatúa, un pastor que se hace un corte raro, un pastor que sale con unos ticheres. Es como mejor el pastor de colbata, de saco, de esto. Aunque tenga la lengua... Bueno, el Baal Shentov fue algo parecido. Vino a revolucionar diciendo, nosotros fuimos creados para ser felices. Bueno, esa es otra historia que después... A ver si me voy para allá adentro y se le enseño a la gente de la membresía. Él nació un día como hoy y cada vez que cierta gente nace, deja una línea en el tiempo. de que... Bueno, vamos a seguir aquí. Esta palabra, elul, en realidad es un acróstico del versículo de Chir HaShirin, de los cantares 6.3, que dice, Ani, ledodi, bedodi, li. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Esas cuatro palabras que están ahí, las primeras letras hebreas de esas cuatro palabras son ales, lames, vat, lames y forma la palabra elul. Así que básicamente este mes, el nombre de este mes es un acróstico de una declaración del cantar de los cantares. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Los sabios dicen que este mes es el mes de mayor conexión entre Dios y su pueblo. ¿Por qué? Desde el primero delul hasta el día de Tisre, el día de Yom Kippur, esos 40 días, ¿verdad? El mes delul completo y 10 de Tisre, que son los 10 días del próximo mes. Esos 40 días son los 40 días que Moisés duró, que subió a la montaña, porque acuérdate que Moisés subió y duró 40 días ahí arriba. Buscando el perdón de Dios después del problema del becerro de oro, o sea, el pueblo estaba caliente, caliente, caliente. Dios estaba enojeísimo. Becerro de oro, que ahí lo que había era orgía, problema, esto. Ahí fue que Moisés traía las tablas, el mundo temblaba porque el manual de descifrar los mundos de arriba se rompe. ¿Qué hacemos ahora? Moisés sube 40 días más y sube dentro de este lapso que estamos, conocido el mes delul. Se inclina como leímos, pide perdón, Dios mío, ten misericordia, sé que fallamos, este pueblo es duro, pero tú eres un Dios bueno. Entonces, Dios lo perdonó. Dios lo perdonó. Por eso, se le llama también el mes de la misericordia. También se le llama el mes del arrepentimiento y también se le llama el mes de la conexión con el Creador. Así que, en este mes, en estos 30 días de este mes y los 10 del otro, hay una apertura en el mundo espiritual donde hay perdón, hay misericordia, hay conexión y más. Este mes es un mes raro porque puede ver al juez directamente sin tener intermediario. Por eso, es un mes de búsqueda intensa. El judío este mes ora y medita como nunca, estudia como nunca porque hay una apertura para hablar con el juez. La cita es en Rosh Hashanah, pero aquí te dan la oportunidad de tú, oiga esto, la idea es que el día del juicio que te va a parar frente al Creador en Rosh Hashanah, el 2 de octubre de este año, es un día de juicio, es un día tremendo, es un día raro, yo le voy a explicar por qué, y dice, ¿por qué usted dice que un día es raro? Bueno, en resumen, Génesis 2 dice, Génesis 2, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Descansó Dios, eso es, Yon Hashishiva y Julú Hashamaim y Baret y Bajalel, bueno, eso nosotros lo leemos en Shabbat. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y descansó Dios de toda la obra que hizo en la creación. Toda la obra que hizo en la creación. Briá, la creación, es un almacén que tiene todo lo que va a existir algún día en el mundo físico. Repito, Briá, el almacén de la creación, el universo de Olanja Briá, el universo de la creación, es un almacén que tiene todo lo existente. El día de mañana ya existe, está ahí en el almacén. Yo no lo puedo ver todavía, ¿por qué? Porque yo estoy sujeto bajo estas leyes de el tiempo y el espacio, así que mañana para mí será mañana. Pero para Dios, por eso dice que Él llama lo porvenir desde el principio. O sea, Dios le puede decir al 31 de diciembre, el 1 de enero, ¿cómo estás? Ey, faltan 12 meses. No, 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 no. 12 meses es cuando entre dentro de la fisicalidad y vaya entrando uno por uno. Pero aquí, en este almacén, el 1 y el 31 están a la misma vez. No sé si usted me está agarrando. Ese almacén está ahí, pero ojo, ese almacén tiene todo lo creado. ¿Sabe lo que es todo? Es verdad, todo el dinero que va a existir ya está creado. Toda la salud que va a existir ya está creada. Toda la bondad que va a existir ya está creada. Todo lo que se te ocurra que vaya a venir a la tierra ya existe. Está embriada. Dios descansó de toda la obra que hizo en la creación. Así que ahora mismo, lo que voy a decir es una locura, va a contradecir todos los sistemas religiosos que nosotros hemos predicado por años. Dios no está creando nada. Podría estar para allá, para otro universo. Pero la mentalidad que nosotros tenemos es que cuando alguien se enferma, oh Dios, por favor, sánalo. Si tú pudieras mandar, no sé, crea. No, 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 no. Técnicamente lo que Dios hace es si te va a sanar es que va a abrir el almacén de Bria de la creación. Prétame una sanidad y dénsela. Pero ya lo hizo, ya todo lo que hizo en la creación ya hizo y descansó. ¿Ok? Sé que esto no es tan sencillo de entenderlo porque es la manera distinta como hemos sido formados. Ahora, ¿por qué digo yo que es un día complicado? Porque es todo que está hecho, incluyendo el día de tu muerte. Así como dice, así como dice Esclesiasteo 8 que no hay nadie que tenga potestad sobre el día de la muerte, no valen guerras en tal contra tales no valen armas en tal guerra tú ves ni la impiedad liberará el que la posee. Así que tu día de nacimiento está ahí hecho y tu día de muerte está ahí. Toda la salud está ahí pero también los diagnósticos de enfermedad están ahí. Todas las pobrezas están ahí pero todos los pobres que van a existir están ahí porque eso es el almacén de lo que va a existir. Así que es un campo minado de dinamita. Si tú no sabes caminar ahí adentro puede explotar y por eso te digo muchos llorarán ese día pero otros reiremos ese día porque hay unos lentes especiales para ver donde hay dinamita ese día se determina quiénes vivirán pero también quiénes morirán quiénes enriquecerán pero también quiénes se empobrecerán quiénes se levantarán y también quiénes se caerán. ¿Ves? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese día se abre la depensa se abre el almacén que contiene. Hay otras cosas que para explicarle el primer día el día de Rosh Hashanah no puedo explicarla ahora porque usted tiene que llegar por eso es un día sagrado donde usted viva con un avión y vuele no que yo vivo en África venga de África porque tú una vez al año y esto puede determinar mucho sí mucho mucho ok pero vamos a seguir aquí entonces este mes estos días antes de esa cita divina con el rey a ver cómo me va a ir en el diagnóstico es donde nos preparamos donde tenemos los encuentros preliminares nada más y nada menos que con el juez o sea te imaginas hablar con el juez y tratar de convencerlo de que tú eres un ser humano nuevo de que tu conciencia es distinta señores hay casos atención atención mucha atención hay casos que yo garantizo que si el juez pudiese tener treinta días de compartir con el acusado antes de escuchar los testimonios de los vecinos hablar con él verificar sus cuentas bancarias verificar su manera de generosidad verificar su lenguaje verificar su estudio el día del juicio puede haber un cambio en el diagnóstico y dice espérate esto no es que yo me pare hoy y me presentan un delincuente yo tengo treinta días hablando con este pana yo estoy viendo otra cosa déjame examinar bien esto eso es el mes de lul el mes de lul le decirle nos vamos a encontrar cara a cara el día de Rosh Hashanah nos vamos a ver ahí pero déjame enseñarte que es lo que yo quiero déjame tratar de enseñarte que tengo un corazón quebrantado déjame tratar de demostrarte cuanto yo deseo de hacer las cosas correctas como va mi altruismo como va mi lengua como así tu lengua tu lengua es decir dependiendo tu nivel como tu uses la lengua es lo que se te va a entregar ese día o látigo o o depósitos de cosas buenas por eso este mes es vital el ul entonces eh maestro ese día fue creado Adán no, no ese fue el día que Adán lo pusieron en Edén vamos, vamos, vamos no sé cómo ilustrar este asunto Adán fue fue ideado en Axilú en otro en otro nivel ¿verdad? y el mundo fís el mundo creado yo no lo quiero llamar físico yo lo quiero decir creado ya en Bria en la creación ya el tiempo existe que dentro de la creación hayan tiempos distintos claro lo vemos ahora en Seattle tiene 3 horas de diferencia de aquí Israel tiene 7 horas de diferencia a mí me pasó algo con el gordito hace poco impresionante mi hijo me lo llevé para Ibiza y allá cumplió año primero que aquí o al revés el asunto fue que tuvimos dos maneras de percibir el cumpleaños entró porque estaban a 7 horas de diferencia yo creo que allá fue primero entró feliz cumpleaños mi hijo bla 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 volamos inmediatamente y cuando llegamos a Florida el cumpleaños o iba a venir o ya había es algo que que los dos vio dos fechas en un lapso de 7 horas entonces Adán cuando lo crean aparece en la creación abre los ojos que probablemente fue allá en el monte del templo ¿verdad? donde está es otro tema y llegó adulto cuando abren esa dimensión para meter a Adán aquí adentro cuando abren no se complique póngase que lo que entró por ahí fue el alma porque lo formaron del polvo de la tierra lo que usted quiera pero ese ser que vino de otra dimensión hubo que abrir la dimensión creada la dimensión donde ya hay tiempo y espacio para entrar un proyecto que viene de un lugar donde el tiempo y el espacio no existen si alguien vio la película la serie Dark Dark esta serie habla como de cruzar a otra dimensión hay alguien que descubre un portal pasa a otra dimensión y en otra dimensión hay otro tiempo otra manera de ver la vida otro todo cada vez que abrían ese portal en la serie Dark está yo creo Netflix si lo abrían de este lado morían las aves que iban volando la luz se iba cae un rayo ellos lo ilustraron así que es lo que están tratando de decir tú estás abriendo un portal a otra realidad ese choque de polaridades cual polaridad la hora de aquí el tiempo de aquí con el tiempo y la hora de otra dimensión creaba una situación y era de que morían animales así que el que sabía decía abrieron el portal porque se fue la luz cayó un rayo murieron esto pasa eso yo no sé yo lo que sé que cada vez que abren ese portón también el mundo judío descubrió que no se mueren peces pero pasan cosas raras yo digo que es el choque de las polaridades polaridades de lo creado y polaridades de el otro lado que no existe nada creado todavía ok eso es Rosh Hashanah Rosh Hashanah es un choque de polaridades la tierra gira y cada vez que en el universo va a encontrarse en el lugar donde se abrió esa puerta ese día pasa algo parece que lo abren cada vez que la tierra gira abren ese portal ese portal se llama Rosh Hashanah entonces entonces ese lugar esa depensa divina ese almacén divino ese almacén divino cuando lo abren escuchen estoy tratando de explicar cosas que son muy muy complejas y lo estoy tratando de poner en palabras que se puedan entender porque esa idea ese almacén para poder conectar con él hay que conectar con el cerebro derecho ¿por qué? porque vuelvo y te repito despacio este almacén ya está en la dimensión creada pero ojo tiene todavía una esfera distinta a aquí donde estamos ahora aunque los dos estemos dentro del territorio creado te voy a explicar cualquiera que sea el lugar donde el día de mañana ya exista es una dimensión muy superior a esta sigue siendo creación porque ya lo crearon pero ojo ya tiene espacio para el día de pasado mañana ya tiene espacio para el último día de la creación es una esfera un poco superior yo digo cada milagro raro que viste por ejemplo Jesús multiplicando los panes Jesús ora padre esto pa gracias y viene un pila de pan señores donde está Dios no hay panes pues Dios no tiene forma Dios no tiene color Dios no tiene tamaño Dios no tiene nombre todo eso son características con las que él quiso que alguien supiera de él pero pero el Dios infinito no se puede ni llamar infinito así que menos va a tener ningún pan de por Dios para que un pan descienda tuvo que descender de un lugar donde ya existía ese pan entonces ese pan viene de ese almacén porque bueno porque en ese almacén hay pan porque porque el pan va a existir en el mundo físico y ese almacén tiene todo lo que va a pasar en el mundo físico ok entonces para poder conectar con ese lugar si ya yo le puedo llamar lugar ya está dentro de la dimensión creada ese almacén tiene que ser con el cerebro derecho y este cerebro izquierdo funciona para tener conexión con este mundo físico de baja frecuencia cualquiera que no sepa cómo usar bien estos cerebros obviamente todo esto es espiritual porque el cerebro derecho está la intuición se dice que aquí está la percepción de Josma pero el cerebro izquierdo sirve para incorporarlo en la realidad porque yo te voy a decir una pregunta si yo te entrego un cofre con el día de mañana que tú vas a hacer con ello yo te entrego un cofre con el día de mañana ¿qué tú vas a hacer? lo vas a abrir hoy para armar un lío un cerebro izquierdo racional dice espérate déjame yo cerrar esto y abrirlo mañana o sea tú me entiendes lo puedo estudiar aquí pero yo no puedo crear un choque voy a armar un cataclismo aquí entonces aunque eso es un chiste eso es lo mismo con todo hay cosas que no se te pueden entregar hay administración que tú no la puedes tener porque tú no tú no sabes lo que vas a hacer con ello es el misterio del mes de Lul prepararte estudiar capacitarte para que cuando abra nadie piensa el día de Rosh Hashanah te encuentren apto sí se le pueden entregar un par de paquetes de eso él está listo para administrar hay un corazón diferente sí, sí, sí ha sufrido mucho tenía la lengua como un tirapiedra hace dos meses pero pero ha cambiado la percepción el tipo no critica no tiene tanta puya no se victimiza tanto ok entonces hay que saber esto para uno poder saber caminar en esa mina porque repito Rosh Hashanah es peligroso la luna ni sale ese día no hay luna en Rosh Hashanah tiene miedo del juicio que se está llevando a cabo eso es lo que dice nuestro sabio para que tú te claro entonces tú podrías conseguir cosas que jamás han llegado ni siquiera a tu mente recibirlo tú lo puedes recibir ese día cuando Adán tenía eso o sea cuando Adán vivía ahí tú puedes leer que dice que Dios le dijo enseñaría sobre todo especies del mal aves de los cielos bestias del campo Adán era el dueño de todo todo respondía ante su autoridad Adán no se enfermaba no tenía dolor de nada no tenía necesidad de nada y era raro porque porque como tú vas a enseñorear te vas a juzgar de la tierra si no hay equipo de buzo no hay helicóptero como tú harás con los animales como lo va a nombrar a todo como 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 Adán operaba en una dimensión pero cuando falla lo sacan de ahí leíste la historia de que Adán fue sacado del huelto le pusieron un querubín con espada que le dan vuelta para que no entren bueno ahí adentro está todo el asunto y Adán normalmente vivía ahí cuando escuche este misterio el día que lo que lo entran o sea el día que que aparece ahí coincide con el día que lo sacaron que es Rosh Hashanah porque es un día de mucha luz y también un día del juicio porque el día que entraron Adán ahí es el día de Rosh Hashanah wow cumpleaños de Adán hoy aparecía en la realidad comienza mi día a contar a partir de ahora feliz cumpleaños Adán pero el día que lo sacaron también fue un día de Rosh Hashanah te despojaron de todo Adán te quitaron todo Adán se acabó tu capacidad de percibir todo de señorear todo y de juzgar todo eso fue un día de Rosh Hashanah por eso es día pero no hay que tener miedo no hay que tener miedo un día de Rosh Hashanah le entregan todo y un día de Rosh Hashanah lo pierde todo entonces los expertos comenzaron a darse cuenta de que ese día era raro porque comenzó Sara Ana y compañía a dar a luz cuando eran estéril mujeres que no podían dar hijos biológicamente comienzan a dar a luz Jacob ve una escalera ángeles que suben y bajan ese día claro que hay un portón abierto el rey Ezequiel añade en 15 años la sentencia de Mardoqueo de Amán contra Mardoqueo cambia es decir van a matar a todos los judíos y terminan muriendo todos los enemigos la coronación de Salomón y sobre todo el día loco en el que Salomón ofrece mil holocaustos y le dan un cheque en blanco del cielo dicen piden lo que se te ocurra dice aquella noche se le apareció Dios y dijo pide lo que se te ocurra por eso nosotros llevamos un shahal que fue una interpretación que aprendimos de él verso donde dice pídeme y yo te daré por herencia las naciones de la tierra si tú lo lees en el original o en las versiones más antiguas ese pídeme ahí es shahal que quiere decir demanda es como entonces es como una es como una sedaca una ofrenda de demanda cuál es la idea dependiendo cómo es tu generosidad yo quiero ver qué es tu entrega para ver qué yo te puedo dar ojo yo no estoy haciendo un trato contigo de quedando y dando pajaritos volando Dios no necesita nada tuyo así que la acción de yo de hecho es el mes de más ofrenda en el ul pregúntale a los sabios antiguos es el mes más potente para la generosidad cuál es el misterio de un shahal cuál es el misterio de una ofrenda muy especial o como hizo Salomón porque lo que Dios está haciendo es yo quiero ver tu capacidad espiritual yo quiero ver quién tú eres por dentro tú te ves muy lindo por fuera pero él dice siete panas hoy lo coronan rey y me entregan mil holocaustos fueron mil bueyes que el tipo mató mil bueyes entonces Dios dijo bro tú me convenciste yo quiero que tú sepas que yo estoy aquí pide lo que se te ocurra pedir y ese día le pusieron un sello de riqueza que no se debe variar porque le dijo no yo quiero sabiduría yo te voy a dar sabiduría pero yo te voy a dar riqueza que nunca nadie tuvo ni tendrá después de ti y comenzó Dios a ayudarlo a pedir porque fue que le abrieron los libros es el misterio del shahal o sea yo ah yo puedo pedir lo que yo quiera tú puedes pedir lo que tú quieras que tú te entregamos ah pues Dios necesita que yo lo entregue no Dios quiere saber cuál es tu percepción sobre lo material cómo tú valoras lo que perece porque el dinero es para siempre las propiedades son para siempre tus carros son para siempre tu casa es para siempre no ok tú estás consciente de que nada en este mundo es para siempre lo dijo Pablo no mirando las cosas que se ven que son temporales todo lo que se ve es temporal ok yo quiero saber cuál es tu apego a eso yo quiero saber cómo tú te llevas con eso cuál es tu amor a eso cuál es tu fe en eso cómo es tu enlace con eso a ver si tú estás listo para administrar cosas de un mundo que las cosas no se ven porque no es lo mismo dinero que sustento te lo voy a decir te lo voy a probar ahora así que los que tienen capacidad ese día eso no es para todo si usted no entiende lleva una ofrendita póngale shawl al menos trate de póngale shawl pero el que tenga capacidad de comprender cosas cuidado que Salomón jamás pide lo que tú quieras que yo te dé pero Moisés ayunó 40 días y después 40 días más y yo nunca vi que le pidieron eso sí porque como dijo Chapán el otro día la espiritualidad no es orar porque orar es para ti espiritualidad no es meditar tú quieres meditar para trascender tú bien lindo espiritualidad no es cara de santo que es lo que tú puedes hacer por los demás ahí está saliendo el altruismo eso es parte de la espiritualidad entonces comenzaron a darse cuenta coronación de Salomón sentencia a favor de mal bloqueo cambiada el rey Ezequiel le añaden años la escalera de Jacob nace y sa bla 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 qué es lo que está pasando aquí bueno como Dark abren el portón y cómo hacemos para repartir lo que hay ahí es el problema que no es una repartición por afinidad de forma tú tendrás que demostrar qué es lo que tú estás listo para administrar porque tú no puedes engañar al cielo es de que quien quiere un millón yo estamos aquí te ponen un radar así en el alma a ver si realmente tú puedes administrar un millón si tú te mereces un millón por esa razón venía hablando con Rubel del aeropuerto y comenzamos a hablar y comenzamos a hablar de qué qué porcentaje de gente deprimida tú crees que hay en el pueblo de Dios y yo dije no sé como un 70 entonces la pregunta era vino la pregunta yo cuando hablo con Catherine con Ruth hay un par de gente que las conversaciones con ellos son complicadas pero son muy inteligentes la pregunta fue un Dios que lo llena todo dueño de todo felicidad dueño de gozo dueño de todo de todo sus hijos están deprimidos como así y la respuesta aquí está en lo que dice la tradición hebrea que pasó con Job atención porque eso no se maneja en las congregaciones la tradición judía dice que con Job pasó un problema y fue que Job era justo pero no era sabio y aunque usted no lo crea no son las mismas cosas Job era justo pero no era sabio una cosa es tu justicia y otra cosa es la sabiduría porque en las interrogantes de Job te da cuenta que falta sabiduría en sus interrogantes quiere decir que nosotros conocemos pobre que tiene muchas interrogantes de lo que pasa pero no tienen ni idea de lo que está pasando ni idea son buenas personas pero no saben cómo funciona el mundo espiritual una de las características de la sabiduría es que es que te da acceso a los mapas te abre el programa con los ordenadores de cómo funciona el mundo de arriba y el de abajo por esa razón te voy a leer un par de versículos en la mapa que entienda Proverbio 8 8-11 mejor es la sabiduría que la piedra preciosa todo cuanto se puede desear no es comparado con la sabiduría dice la Biblia yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos la sabiduría hablando conmigo está el consejo y el buen juicio yo soy la inteligencia mío es el poder por mí reina los reyes y los príncipes determinan justicia por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra yo amo a los que me aman me haña a los que temprano me buscan eso no lo dijo Dios eso lo dijo la sabiduría la riqueza y honra están conmigo riqueza duradera y justicia mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado oiga esto y mejor es que la plata escogida o sea la sabiduría habla y le echa tierra a todas las creaciones dice yo valgo más que el oro yo valgo más que la piedra preciosa yo valgo más que esto pero y por qué tú vales más que todo porque el que me tiene a mí sabe dónde están escondidos los tesoros detrás de cuáles procesos están escondidos cómo se fundó todo damas y caballeros la pregunta de Moisés en el capítulo 33 de de éxodo no es una pregunta común cuando tú estudias la tradición judía nos dice di que señor quiero que me muestre tu gloria no 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 Moisés no le está pidiendo ver el rostro a Dios Moisés sabe que Dios no tiene cara Moisés es más de ahí cuando Dios le dice nadie puede ver mi rostro y vivir Moisés tiene un pequeño tranque y lo que Moisés está tratando de decir es hay cosas en este universo que son complicadas veo gente buena que le pasan cosas malas veo gente mala que le pasan cosas buenas veo niños morir de cáncer cuando se supone que el niño no tiene pecado y como yo he dicho otras veces veo peloteros que aman a Dios que sus niños salen con problemas de salud veo otros que hacen brujería y sus niños parecen perfectos y Moisés dice bro yo te amo loco pero hay vaina que yo no le entiendo mano yo necesito que tú me cuando él le dice muéstrame tu rostro Moisés está diciendo ayúdame a entender estos secretos y Dios le dice nadie puede ver mi rostro y vivir la respuesta no es un boche o un regaño la respuesta es por eso estás ahí todavía ¿por qué? porque las emociones que tú estás registrando en medio de todo esto la necesitamos para el mar el Adán caído es decir vive sencillamente vive trata de crecer cada día ¿por qué? porque por eso fue que sacaron a Yeshua la gente que que descifró el Harí murió a los 38 Yeshua a los 33 ¿por qué? porque Yeshua está parado frente a Pilato Pilato le dice bro tú no hablas delante de mí que tengo el poder de darte vida o muerte tú no tienes ningún poder sino el que mi papá te está dando ¿cómo así? Pilato tú no eres mi enemigo tú eres un actor de película celeste la pregunta ¿qué tú haces en la tierra bro? tú no deberías estar ahí si tú sabes él mira todo maestro vamos a estar contigo todos ustedes se dispersarán como oveja y me dejarán solo yo no estoy solo el padre está conmigo no yo tú me vas a negar pero tranquilo eso es un plan que tenemos y tú tú eres el tesorero de aquí pero tú eres un ladronazo tú no estás supuesto a saber eso tú te has supuesto a sentirte traicionado cuando Judas te entregue como no hemos sentido nosotros con gente que le hemos dado hasta nuestra vida nada más nos faltó darle nuestra vida y vemos cómo responden ante nuestras oscuridades vemos cómo difaman cómo calumnian cómo tiran indirecta tú te has supuesto a llorar como yo he llorado ¿dónde le fallé esta gente cuando fallé? pero si tú vienes y dices que sí a ti que sacarte del juego ¿qué tú haces aquí? la sabiduría es un factor dentro de tu alma mío tú es una locura oíste lo que dijo Dios puso eternidad en el corazón de ellos sin que el hombre oíga esta definición eso está en mi libro eternidad por dentro alcance a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin oíste eso de nuevo Dios puso eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin ¿para qué sirve la eternidad? para comprender desde el principio y hasta el fin ¿por qué? porque si comprendo el principio y el fin me evito sufrir en el ahora si yo soy José yo soy José y mis hermanos me están envidiando y me están vendiendo una compañía de Ismaelita y la mujer de Potifara me acusa que yo la quería violar pero en cada uno de todos yo sé lo que va a pasar di que di que hermanos wey wey miren mi túnica y dentro de mí ahora ocurre el momento donde le da envidia en mi contra un narrador le da envidia lo venden ahora de la nada aparece un Ismaelita y me compra y me llevan a la casa de Potifar espere para el próximo capítulo ahora ocurre de la nada que la mujer de Potifar se asfixia de mí como al diablo pero como yo no le hago caso se llena de despecho y me tira para adelante diciendo que yo la quería violar ocurre jajajaja llega el momento donde el hombre cae preso y dura 13 años algunos dicen 17 años preso sin haber hecho un carajo de nada llega el momento donde lo llevan al palacio y lo hacen el administrador de todos los alimentos de la tierra y lo ponen segundo al mando y después según algunos historiadores reina 40 años más dura siendo regente de Egipto tanto tiempo pero él sabe todo así no loco así no no así no se puede la sabiduría por eso para que tú para que tú leas en la biblia que diga para que tú leas en la biblia no sea demasiado sabio porque ha de hacerte daño ¿y dónde te sacó eso maestro? aquí ¿y dónde te sacó eso? no sea demasiado justo iglesia te 7 16 ni sea sabio con exceso ¿y por qué? ¿por qué? vamos a leerlo completo no sea demasiado justo ni sea sabio con exceso ¿por qué habrá de destruirte? ¿alguien te explicó algún día ese versículo? no sea demasiado justo ni sabio con exceso porque te destruyes o el chiste no es ser justo y volverte sabio oye la biblia no dice pida sabiduría y el que no tiene pídala a Dios que da abundantemente y sin repro o sea no me están diciendo que me llene de sabiduría y la sabiduría hablando dice el que me busca desde temprano me halla y bla 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 y ahora tú me estás diciendo que si soy muy sabio me destruye porque el chiste es que si se te descifra todo el juego hay que sacarte de aquí porque se supone que la emoción que tú estás registrando dentro del juego es el chiste por eso cuando lloro río el que tenga oídos para oír que oiga he llorado en esa habitación y llorando me río lloro cuando me observo lloro cuando creo que me han traicionado y río diciendo me lo tengo que vivir porque es parte del plan y si no lo sufro me sacan así que río y lloro como si estuviera loco yo río pero que es esto escuche que antes se me fue esta vaina aquí escuche entonces Job dijimos era justo pero no era sabio porque está porque me pasa y esto y donde tú estabas y aquí allá o sea Job tiene una serie de interrogantes que si él tuviese Job más integrada profundamente Job se queda como José y como se quedó José no encontramos una sola queja de José o la secuestraron de la Biblia y me parece verlo engañando el sistema y que significa engañando el sistema diciendo está bien me dieron para mí envidioso le pasaba como a mí que se ríe y llora diciendo me tiene que pasar y lo tengo que sentir y a la misma vez yo siento un cruce de información que a la misma vez que me dice tú necesitas que te hagan esto tú necesitas vivir esto tú necesitas llorar esto y a la misma vez digo esto es muy bueno para mí y cuando se me quiere ir el dolor siento que para dejarme vivo dejan que yo llore y ya no puedo seguir hablando de este misterio aquí entonces el que tiene la verdadera sabiduría no la sabiduría que anda por ahí tiene los mapas de la creación y lamentablemente aunque duela aunque duela y aunque duela la sabiduría no está en religiones religiones aportan fragmentos de sabiduría cada religión tiene sabiduría pero es peligrosa porque tiene sabiduría local de esa religión ¿qué quiere decir eso? te lo voy a poner en español si lo que le pasó a Oseas le pasa a un cristiano se daña el plan ¿por qué? porque Dios le dijo o sea entra a comer y toma una mujer prostituida y cásate con ella y ten hijo ahora imagínate un cristiano ¿qué va a decir? lo que pasó con los discípulos en el mal que vieron a Jesús y que dijeron un fantasma fantasma ese es tu salvador que está ahí espérense que yo esta no me la sabía exacto tú tienes una sabiduría local regional esa situación se da estoy hablando de un omiterio aquí que no sé si por la guerra entre Neshama y Ruach yo he hablado de eso otra vez ¿qué significa esto? tu Neshama tu parte superior tiene el mapa de todo tu Ruach está condicionado porque este Ruach es mi personalidad se llama Jonathan Piña nación dominicana idioma principal español formado en el evangelio escogidista seguidor de los bravos de Atlanta le gusta la música electrónica etcétera ¿qué quiere decir? que lo que sea que tenga el mapa de mi destino que tiene mi parte superior va a chocar con el dominicano el español el etcétera etcétera así que ¿quiere un poquito de esta guerra? Pedro la Neshama de Pedro dice Pedro tengo el mapa y hay un proyecto ¿y cuál es el proyecto? te estoy mostrando unos animales vainas camarones langostas estoy parafraseando cerdo sí levantate mate y come eso está diciendo la Neshama de Pedro levantate mate y come loco date unas alturas aparece el Ruach de Pedro judío dice no es que imposible así no ¿cómo que no? bro yo soy judío yo nunca comí una vaina esa jamás cuidado si es tu un gancho reprendo al diablo nunca yo he comido animales impuros entonces viene la Neshama de arriba bro por eso arrazo que que la mayoría de veces que tú creías que era Dios que te estaba hablando Dios nunca te estuvo hablando probablemente fue tu yo cuántico superior que siempre estuvo hablándote pero ese es otro tema así que le dice bro no llame impuro a lo que yo he limpiado y cuando se despierta tiene que haber un juego entre Neshama y Ru arriba para que para que cuando Pedro desciende abajo entonces viene un gentil ya habría que explicar que como ven los judíos los gentiles te acuerdas que ella ve el mismo Yeshua diciéndole a un gentil maestro es un milagro no puedo agarrar el pan de los hijos e echárselo a los perros en español para nosotros ustedes son perros eso era el maestro imagínate todo el alumno así que Pedro ve un gentil que viene y si este que quiere no que yo hay un ángel que me dijo que tú tenías un mensaje para mí y Pedro se queda mirando le dice anda ya ahora entiendo todo te das cuenta ahora entiendo que Dios no hace asesión de personas ¿sabes lo que quiere decir eso? hubo que expandirme primero para que cumplamos este detalle tan simple y cual era tan simple háblamele a Cornelio del evangelio dímelo un par de cosas a Cornelio que Pedro no se iba ni a molestar si no le hacen el truco la noche entera convenciéndolo para que se tranquilizara lo mismo le pasó a Yeshua de Nazaret al maestro bacano claro la Neshama viene a decir vamos a hacer un asunto que va a estremecer el planeta tierra siriano ¿cómo así? llévate de mí ¿y qué decía abajo Yeshua? vamos a ver ¿qué decía abajo Yeshua? estos temas son peligrosos son muy peligrosos pero a mí no me importa Yeshua decía abajo míralo aquí me parece la Neshama diciendo bro vinimos a hacer algo que va a impactar el planeta tierra entero y par de generaciones bacanas vamos a operar y Yeshua me parece verlo diciendo espérate 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 métele potencia para que tu sabiduría crezca más vamos a ver cómo va creciendo y no crecía dijo yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel está hablando un nacional judío su rúa está muy fuerte su rúa está en su religión yo no voy a hablar a nadie que no sea y después avanza el tiempo y siguen los problemas ¿por qué? porque manda a los discípulos de Dios y le dice escúchame bien yo soy el maestro suyo no vayan por camino de samaritanos no entren en casa de gentiles vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel el pan ataque solo quiere coro con Israel y más nadie que por eso a mí me da una risa de madre cuando yo veo que me quieren decir el judaizante el judaizante el maestro tuyo ay Dios mío ay si tú estudiaras tu historia real de que el maestro tuyo se murió y nunca oyó a nadie decirle Jesús era un judío y el día de reposo como era su costumbre se levantó a leer iba a guardar los Shabbat a la sinagoga y circuncidado le circuncidaron su miembro viril como un judío Jesús nació vivió y murió como judío y tú me acusas a mí de judío ya pendejo tú a la hora escuche esto sana uno y cuando lo sana le dice ve preséntate a donde el sacerdote conforme a la ley de Moisés es un judío pero ultra ortodoso no ortodoso no ultra ortodoso si de los sombreros largo pero que pasa después después la Neshama cambia para mí hay una intervención divina vino la paloma que usted sabe bla 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 y después tú lo oyes hablando dice como Moisés levantó la serpiente en el desierto así será levantado el hijo del hombre para que todo aquel que en el cráneo sepa ahora todo aquel pues tú me estás dando una lata loco de judaísmo desde el día uno hasta ahora entonces Pablo dice yo deseo que tú seas prosperado en todo así como prospera tu alma porque yo te estoy diciendo todo esto yo te estoy diciendo todo esto porque estos días tienen que ver con esto misericordia del creador pero hay que tener un cuidado no hagas juicio de ti mismo no te maldigas de aquí hasta Rosh Hashan no lo debería hacer nunca pero no te maldigas no te acuse tú mismo dependiendo tu nivel de conciencia llama a tu abogado ustedes saben tiene un abogado muy potente Yeshua de Nazaret no tiene contacto con Yeshua no te acuse no te maldigas sé generoso sé generoso perdona a todos y pide perdón perdona a todos y pide perdón capacítate lo más posible que viene un día complicado donde te va a parar en un evento y aunque el evento ayuda porque tú no te imaginas como la energía de ese evento ayuda ahí hay un 25% de lo que van que tienen un un asunto adelantado no te dejes provocar ese día es un día de mucho conflicto pocos días de todos los Rosh Hashan que yo he celebrado tienen más impacto que este día por eso estoy tenso el presidente Maduro ordena que comencemos a celebrar Navidad a partir del 1 de Octubre todo el mundo cree que es un chiste van como los piratas del Caribe después yo te voy a explicar ese día de qué se trata créeme que va a estar con brujos activos para tratar de participar de la transferencia que va a haber y si tú no sabes cómo opera el mundo espiritual te roban cosas que te corresponden a ti así como tú lo estás oyendo eclipse solar anular ese día es un día completamente hay que saber cómo se opera ese día hay que saber qué va a pasar cómo se va a actuar y mientras tanto hasta que te lo pueda explicar ya tengo que terminar nada más te quiero decir una sola cosa en Israel había una tribu cada una de las tribus tenían su función hay una que está en primera crónica 12 que dice de los hijos de Isaacar saca 200 principales que son entendidos los tiempos que sabían lo que Israel debía hacer cuyo dicho seguían todos sus hermanos una de las tribus de Israel su único función era ser de GPS ¿por qué? porque conocían los tiempos y ¿por qué hay que conocer los tiempos? porque Ecclesiater le dice todo tiene su tiempo y todo tiene todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora voy a dejar esto y me voy Dios mío Héctor me enseñó yo no sabía de migración y Héctor increíblemente me dijo que yo podía pedir a mi madrastra ¿y por qué eso le impresiona? es que yo no me la sabía porque mi madrastra no me parió ella era la esposa de mi papá pero hoy fue aprobada con residencia yo la pedí pero yo no sabía que eso se podía hacer claro un experto en migración conoce las leyes ¿cuánto tiempo tenía casada con tu papá? tenemos fotos sí, sí pum, pum, pum aprobada mi empleada doméstica que es mi hija en realidad Arely yo no sabía que yo me la podía traer para Estados Unidos ella no calificaba no tenía dinero en el banco no tenía cédula no tenía pasaporte no tenía nada pero hay unas leyes que dicen que yo me la podía traer había que preguntarle a un experto ¿por qué tiene que estar muy conectado estos días? porque solo los expertos saben lo que va a pasar porque ese texto es complicado todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora la pregunta es si todo tiene una hora y todo tiene un tiempo lo que están diciendo es que cuando abren ese almacén hay que dártelo conforme a su hora y su tiempo ¿y por qué yo tengo que preocuparme del día de Rosh Hashanah si todo tiene su hora? ahí está el detalle ahí está el detalle de que noticia de último minuto vamos a ver qué dice esta noticia yo sé que ustedes creen que yo estoy loco noticia de último minuto la tierra tendrá dos lunas durante dos meses debido a un fenómeno astronómico inédito en Rosh Hashanah hay dos lunas operando eclipse dos lunas etc no puedo explicarlo ahora lo voy a explicar ese día y les repito Maduro no está bromeando Maduro va como un pirata está relacionado con la parábola de los talentos te recuerda a uno le dio uno a otro le dio tres a uno cinco ¿qué hiciste tú? lo dupliqué y tú lo dupliqué y tú no hiciste nada quítenselo ok ¿y qué vamos a hacer? ya existe ya esto está creado sí esto va a la subdepensa así le llamo yo el misterio de la subdepensa ¿y qué vamos a hacer? hay que sacarla de ahí y dársela a otro ¿a quién? a alguien que supo bien cómo administrar así que el que este tenía se lo quitaron y se lo pasaron a esto por eso te digo que en Rosh Hashanah se da y se quita sigue de cerca estos días a ver qué más puedo hablar para que aprenda cómo estar del lado correcto de las transferencias porque hay un montón de transferencias hay un texto que dice el que amontona riqueza injustamente la amontona para el que tiene compasión de los pobres a la mitad de sus días le dejará es una ciencia eso hay que preguntarle no a un experto en migración así que preguntarle a otro experto ¿qué quiere decir ahí? que todo indique que ese nivel de riqueza le va a durar la mitad del tiempo ¿y cuál es la mitad del tiempo? nada más lo sabe el creador ¿por qué? porque él tiene el día de morirse así que si va a morir a los 75 hay que buscar 37 puntos que se yo ok ese día la riqueza se le es quitada y comienza usted a oír noticias agarran al chapo todos los millones que tenía ya no lo tiene agarran a fulano problema con tal presidente meten preso a fulano se muere fulano por eso a partir de hoy se va a morir gente rara con muchos millones ¿por qué? porque a la mitad tenía que abandonar esa riqueza ¿dónde pasan esas riquezas? a la subdepensa ¿y quién determina que eso se determina? Rosh Hashanah por eso pasan cosas raras que contradicen toda la lógica espiritual ¿y cuál es toda la lógica espiritual? que yo no creo en de repente compadre ¿cómo así que tú abres la puerta de tu casa y cuando tú la abres hay una mate mango con llene mango sin tú haberla sembrado eso es mentira no el problema es que una vez al año hay cosas raras por eso el ángel movía las aguas y el primero que entraba era sanado que una escalera que una estéril da luz bla 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 ¿por qué? porque se meten en la subdepensa por la gente que no honró a su papá y a su mamá y si tú lo honras se te alargan los días si tú lo deshonras se te quita los días así que cuando llegan donde ese kia a decirle te muere hoy ¿cómo es que el tipo salta a la muerte si todo tiene su hora debajo del cielo? si te llegó la hora de morir y te muerete no abran ahí y busquen ahora hay que darle 15 años más y mi pregunta es ¿y a quién le vamos a quitar esos 15 años? si ya está si lo que pasa es que hay gente al malón use este mes para meditar orar estamos meditando en la letra hey y busque la forma de estar presente en Rosh Hashanah a ver meditación en vivo esta semana voy a hacer unas meditaciones con Ezequiel antes de Rosh Hashanah muy importante debe ser martes como mucho máximo martes o miércoles vamos a tener una transmisión donde vamos a meditar porque hay que llegar sano de trauma no puede llegar traumado a Rosh Hashanah puede llegar pero que es lo que te pueden entregar estando traumado no está listo para administrar cosas grandes nosotros queremos hacer todo lo posible para que tú entres en un estado de liberación de sanidad de victoria de expansión etcétera etcétera muchas gracias a todos vamos a seguir en la próxima semana con esto shalom shalom a todos un detalle importante los socios del cielo necesito que participe con nosotros en la elaboración de Rosh Hashanah estamos haciendo estos eventos gratis hay más de 25 mil dólares para realizar todo esto y lo vamos a hacer aunque tú no me ayudes pero te quiero dar la oportunidad de que nos ayudes ok tú conoces los medios de no sé alguien que lo ponga aquí en el chat como tú puedes dar un sed acá y ponle socio Rosh Hashanah llévate de mí porque nosotros agarramos el chal de Rosh Hashanah no sé si leíste echa tu pan sobre las aguas y después hacemos una ceremonia en el río que aprendí porque si mis cálculos son correctos hay gente que la vida le va a dar un giro favorable como nunca antes jamás tuvieron y cuidado que esta es la fecha en la que ocurren cosas raras esos milagros raros tú llegas a tu casa y tú le dices a una gente yo soy Rosh y que tú trabajas Rosh yo agarrando la espiga que se le caen a los otros y que tú llegas el otro día yo soy la dueña del negocio van a decir que tú estás en tu perfaciente o sea tú eres un José que está preso y tú llegas el otro día yo soy el que administra el país yo soy el gobernador van a decir que fue lo que tú te fumaste pero va a depender como que pasó para el nivel de impacto que tú vas a recibir entonces socios ayúdenme ayúdenme manden un CEDAK por CEL por CASH por Paypal por donde sea y déjenme montar ojo estamos fuera de Israel es un hay mucha simbología en lo que hacemos tenemos mucha intención buena de que la gente aprenda que crezca cantamos canciones danzamos tocamos chofares vamos a meditar y tengo una impartición de transferencia ese momento de transferencia ahí es el momento hay que estar yo sé la hora exacta porque acuérdense que tenemos un horario distinto Israel pero yo sé la hora yo sé la hora entonces de nada cuídese mucho shalom 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 a todos gracias por estar conectado gracias por su CEDAK gracias por por todo y nos vemos la próxima semana con una meditación con Ezequiel para liberar traumas para presentarte los menos traumados posibles delante de nuestro abakadosh cuídense mucho a todos shalom ubraja bueno y ¡Gracias!